¿Quién es salvador? ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido, perruño de amor, el salvador, donde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido, perruño de amor, el salvador, donde yo vivo? ¿Quién, patria querida, dime qué? ¿Quién, tierra bendita, dime qué? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién, patria querida, dime qué? ¿Quién, tierra bendita, dime qué? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí Vivirá con todo orgullo, madre tierra soy de ti ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal y donde ha nacido, terruño de amor en Salvador, donde yo vivo? ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí, como buen salvadoreño, con orgullo vive aquí ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí, vivirá con todo orgullo Madre tierra, soy de ti ¡Ajajando! ¡Una cadera! ¡Nos hermanos! ¿Quién salvador? ¡Siempre pa'lante! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal y donde ha nacido, terruño de amor en Salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal y donde ha nacido, terruño de amor en Salvador? ¿Dónde yo vivo? ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién patria querida, dime quién? ¿Quién tierra bendita, dime quién? Vivirá en su pueblo nato, palmará su mano ahí, vivirá con todo orgullo, madre tierra, soy de ti ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¿Quién no ama el lugar, la tierra natal? ¿Y dónde ha nacido, terruño de amor en Salvador?